Para hacer la lectura, la palabra del Señor, poderoso tu eres, gloria a Dios, te alabamos Señor, te alabamos Padre, gloria a Dios, Salmo 42, voy a esperar que todos lo tengan, gloria a Dios, aleluya, sin prisa, poderoso tu eres, gloria a Dios, gloria a Cristo, aleluya, Salmo número 42. Salmo, que te y a ti al sol, aleluya, gloria a Dios, te alabamos, la preciosa palabra del Señor, vive Dios, Salmo, que la valencia, 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 que la valencia. Salmo, que la valencia, 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 Amén, Dios mío. Fueron milagros, mi pan, de día y de noche, mientras me decían dónde, todos los días, dónde está tu Dios. Me acuerdo de estas cosas y de la prohibida dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te amades, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espere, Dios, porque aún he de alabar la salvación mía, mi Dios mío. Dios mío, mi alma está abatida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra de Jordán, y de las que monitas, desde el monte de Mizar, un abismo llama a otro a la voz de tu cascada. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, Pero de día mandará yo a su misericordia, y de noche su cántico estará conmigo. Y mi oración, al Dios de mi vida, diré a Dios, roja mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como que hieren mis huesos, mis enemigos me afrancan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te amades, oh alma mía, y te turba dentro de mí? Espera en Dios, porque aún hay de alabarte, esa pasión mía, y Dios mío, amén. Dios es Padre nuestro, te damos. Gracias, Señor. Por esta preciosa palabra, Padre mío, que tú nos has traído, Padre mío, y esta tarde, conociendo la necesidad, a través de ella, que Dios te humiliza a nuestras vidas, Padre mío, porque tú le das fuerza al cansado, Padre mío, y agua al seriento, y medicina, Padre mío, que me está enfermo, porque tus palabras, todo eso, para cada uno de nosotros, Señor. Y sabrán que tus palabras nunca tornará tras masías. Padre, porque es el trabajo por el cual podés enviar, en el nombre de Jesús, amén, amén.